...en este precioso vuelo de una de las aves más grandes del mundo que acaba de salir hace poquito y ahora mismo parece que ya se está acercando hacia nosotros... ...y, bueno, everybody, check it out... ...de Laserland, Toby... ¡Ole! ¡Ese aplauso para nuestro artonero! ¡Ole! Un aplauso aquí para nuestro Faulkner, que ha recibido un pequeño chico de aproximadamente 15 kilos en este foro. Tenemos aquí a nuestro amigo, el cóndor de los Andes, pesando unos 15 kilos de peso sobre el antebrazo de nuestro halconero... ...y aquí al lado tenemos también el más pequeño de nuestros invitados, nuestro pequeño Chivango. ¡Francativos! Madame 라고 calmantes... Caché toda vuestra nourritura, y no pas touché los oiseos al caramón, y guardé mis enfants todo près de vos, merci beaucoup. Pues también con nosotros, pueden ver aquí a nuestro amigo El Calao, tranquilamente llegando con nosotros, con nosotros. You can see also here, our friend the Calao, with the little chimango. Calao, which is coming from Africa, the chimango from Saguenias, Ciguenias, Africanas, y dos preciosas Gruyas Coronadas. So with us, besides of the Odin Condor, we have a few of our African storks, and also two beautiful crocren, and if you want to feed them, come down here on the first row, come over here, and I'm going to pass now to everybody who wants, just opening wide their hand, very easy. If you want to try, yeah, she can do, she can do. All right, no problem. Okay, just coming down here, sitting with your hand wide open, yes, sit down, sit down. Okay, para los que quieren, muy bien, perfecto. Yo voy a dar la vuelta, no hay necesidad de seguirme, pasaré, quizás, varias veces. Keep pasando los que quieren dar de comer a las grullas, ahora pueden sentarse en el primer asiento, abriendo bien la mano, para poder dar de comer a estas aves preciosas, mientras que también con nosotros tenemos por aquí algunos de nuestros ratoneros de Harris volando ahora desde hasta el puño de su arconeros. So with us right now, we have also a few of our Harris hawks flying now from and towards its falconer's fist. Don't worry, you don't have to do it if you don't want to. Okay. All right, nous avons donc ici a quelques-unes de nos busses de Harris, avec nous pour l'instant, busses de Harris vol depuis et jusqu'au point de notre falconier. Eso es. Y mientras podemos disfrutar todavía de la presencia de nuestro pequeño Chimango, un Chimango que viene desde el continente americano, desde el norte hasta desde países, sobre todo, como Argentina o Chile. Es el más pequeño dentro de la familia de los halcones. Si tenéis la suerte de recibirlo encima de la cabeza, aprovecha para sacar su mejor sonrisa, así nuestro fotógrafo podrá inmortalizar este momento. So right here, if you are lucky enough to receive the little Chimango on your head, make a big smile because our photographer will... Wow, we have one eagle over there. Navas y caballeros, tenemos una águila por aquí. Por ahí volviendo ahora hacia nosotros. Todo el mundo mirando arriba. Everybody look upstairs. We are right now pointing to one of our eagle. About to come back. Behind us, some of those clouds. Right there, coming in. Almost at the vertical of the market. Estamos ya llegando a la vertical del del parque nuestro, una de nuestras águilas americanas. Ahora mismo que está volviendo. Ahora mismo que está volviendo. With us right now we have the American Gold Eagle, which is definitely about to come back. Ahí, mirando todos arriba. Check it out. Everybody upstairs. Alright. Ustedes venían la vuelta preciosa de nuestra águila americana. Puso por ahí. Wow. Y dando ese aplauso para nuestra americana. A very nice return here from our American Gold Eagle, who it seems is going to fly a little bit more. Maybe, even though today, this morning, you can see we don't have a very good weather. Actually, I'm saying that for the wind, we are lacking fresh thermals for them to be able to take our altitude. But let's see just now how they're going to handle their flights. Vamos a ver ahora. Desgraciadamente, como veis, no tenemos casi nada de viento esta mañana. O sea, que puede que sea un poquito difícil para nuestras aves coger la altura necesaria. But at this moment, as I was saying, because of the fact that we don't have any wind at this moment, it's going to be very difficult to predict where it is, for our faucon, de l'attraper directly al volo de Brasil, with an idea de sa technique de chasse. Recuerden que los halcones, oh, ahí observen, está pasando, pasando ahí. Olé. Este aplauso para nuestro halconero. We have here the faucon passing between. All right. Just reminding you that the faucons are the fastest animal on Earth. Some of them, like this one, are able to fly up to 200 km an hour. But the fastest of them all has been a peregrine falcon. One of them has been measured at about 300 km an hour. That is, of course, when they start doing a stoop and not doing a horizontal flight. Okay. Seguimos aquí con nosotros, con más de nuestros amigos, los buitres. En este momento, tenemos aquí con nosotros al precioso buitre de Ruppel, que digo uno, no, dos de los buitres de Ruppel, que van ahora a hacer un par de vuelos desde un lado de la